El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha anunciado la próxima implantación en la capital malagueña de un gran centro de investigación de referencia en España en tratamientos de cáncer de próstata y mama. Se tratará del primer centro de investigación y ensayos clínicos del Centro de Investigaciones Oncológicas fuera de Madrid. Llevamos meses trabajando en este centro que pondrá a Málaga en la vanguardia en la lucha contra el cáncer y confío que pueda ser una realidad próximamente en los terrenos, y ahí viene la aportación de la Diputación en el Hospital Civil. Un proyecto que surge de la colaboración entre la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Universidad de Málaga y que ha sido anunciado durante el desayuno informativo de Europa Presa Andalucía presentado por el ministro de Justicia Rafael Catalá. Allí el ministro ha querido alabar la labor y el compromiso de Bendodo con su administración. Está siendo un ejemplo de gestión, un ejemplo de buen gobierno, está haciendo lo que cualquier buen gobernante tiene que hacer, sanear las cuentas públicas, no gastarse lo que no tiene, atender todas las demandas de los ciudadanos con las capacidades disponibles. Siguiendo con cuestiones de política, Bendodo se ha mostrado convencido de quien a su parecer se convertirá en el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Creo que el liderazgo de Juanma Moreno en Andalucía es un liderazgo claro y claramente consolidado. Cuenta con el respaldo de los ocho presidentes provinciales, de la Dirección Nacional y lo más importante, yo siempre se lo digo a él, el mayor respaldo con el que cuenta es con el de las bases. Además, durante el desayuno, Bendodo se ha comprometido a que la deuda financiera de la Diputación sea cero en 2018, año en el que ha asegurado ya no deberá nada a los bancos. Gracias.